Que pasen cosas con un desconocido no son buenas, pero si pasan cosas con la gente que yo más quiero, que yo más aprecio, van a doler más. Y Jesús sabía que esto iba a pasar, pero aún así le dolió. Amén. Por eso en el huerto de Exemarí le dijo, cuando él le dio el beso, con un beso entregas a tu señor, a tu amigo. Y cuando se le acercó a Buda le dijo, amigo, Jesús lo llamó amigo. Cuando está todo el ejército ahí que fue a buscar a Jesús, Jesús llama a Buda, amigo. Porque Jesús es amigo, aunque nosotros fallemos. Amén. Amigo, con un beso entregas al hijo del hombre. Bendito sea el señor. Miren esto rápidamente. Buda va y hace negocio, y Atenecio fue malo haciendo el negocio. Mientras María fue toda una mujer súper distinguida que valoró muchísimo a Jesús. Este ni siquiera supo valorar el precio del negocio. Bendito. Vendió a Jesús, o traicionó a Jesús, por el 10% de lo que valía el perfume de María. María tenía un perfume de 300 denarios. Él vende a Jesús por 30 piezas de plata. Uno veinticinco dólares, más o menos. Porque eso es lo que pasa cuando no estimamos a Dios. Hasta negociando somos malos. Ni siquiera él puso el precio, él le dijo a los sacerdotes, ¿qué me dan ustedes para yo entregarse? Por 30 piezas de plata. El 10% de lo que María valoró a su señor. O el perfume, porque no era lo que valía, es el perfume. Amén. ¿Posibles motivaciones? Bueno. ¿Por qué hizo él? Mientras María estaba llena de amor, de admiración, de respeto, de deseo de honrar a su amigo que era su señor. Pero, miren a Jesús, ¿por qué? Algunas razones rápidamente, posiblemente por avaricia. Él era el tesorero, recuérdense. Y no es que sea malo ser tesorero, lo malo es amar el dinero. Raíz de todos los malo es, ¿qué? No el dinero. El amor al dinero. El dinero buenísimo. Si a ustedes les otra dicen. El dinero es bueno. Es que es peligroso. Pero es peligroso por el estado del corazón. Amén. Porque Abraham era súper rico. José también tuvo muchas riquezas. Todos los patriarcas eran ricos. ¿Qué dice de Job? ¿No dice que era el más rico entre todos los orientales? Ah. El problema no era el dinero. El problema es el corazón. Amén. Otra vez. Sea que pobrecito y no tienen que caerse muerto, o sea que sea multimillonario. Es el corazón. Déjenme decir, la gente pobrecita, pobrecita, que es peor de corazón que un multimillonario. Y hay multimillonarios que sí son malos. Pero hay otros que no lo son. Que hacen obra y todas esas cosas. Amén. Avaricia. Pero fue tan dodo que aún su avaricia no supo ponerle precio al negocio. Porque ellos sabían que andaban buscando a Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo dejan que le pongan 30 piezas de plata? ¿Por qué no le digo no? ¿Me da 100 o no? 30 piezas de plata. Por celo. Se dice que posiblemente él se sentía medio celoso de Juan, el que andaba siempre cerca de Jesús, y de su hermano, que siempre eran los que estaban en la transfiguración. ¿Cuándo sanar la hija de Jairo? Ay, pero estos tres son los que siempre están cerca de Jesús. Ya me caen mal. Y comenzaron a sentir celos. Déjalo de los celos entre los hermanos. Amén. Amén. Eso de que él es el favorito del pastor o de la pastora, no hay favorito. Hay unos que trabajan más de cerca. Nada más, ¿eh? Pero no es favorito. Pero si es el que está trabajando, ¿cómo le doy la espalda? Si es el que viene a levantar manos, ¿cómo le doy la espalda? Amén. Si es el que está echando la carreta del Evangelio hacia adelante, ¿cómo le doy la espalda? No hay favorito. Es que ella siempre está con Luz. No, es que Luz siempre está con la pastora. Por así decirlo. Entonces, no hay favorito. No era que Juan era...